La mañana del 10 de julio en el Centro de Convenciones de Tamazula, Jalisco, el sector 13 de Federal de Educación de las diferentes zonas escolares federales se reunieron con el fin de compartir temas como el abandono escolar entre los alumnos, la promoción de habilidades que les permita a los estudiantes tener más oportunidades de desarrollo a través del aprendizaje en las instituciones educativas. Además, maestras y maestros de preescolar y primaria compartieron sus experiencias y vivencias en la actualidad, cómo se vive la educación en cada uno de los sectores y cómo formar parte fundamental en la educación de los alumnos. En este mismo evento se realizó entrega de reconocimiento a la maestra Estela Chapula por su trayectoria en nivel preescolar, en presencia de autoridades municipales y directivos de educación en los municipios de la zona sureste del Estado de Jalisco. Ella sembró en esta región, sirvió a esta región y entregó su corazón y su vida a la educación. Por eso, el sector 13 de Federal y las zonas escolares 020, 053, 059, 100, 116, 120, 919 y 930 de Alternativas otorgan el presente reconocimiento a la maestra Estela Chapula Luna por su destacada trayectoria, su entrega y profesionalismo en el nivel preescolar de la región sureste. Nada supera la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias, maestra.